Se terminaron los rumores en Coapa. Esta tarde el Club América en conferencia de prensa hizo oficial la salida del técnico uruguayo Gustavo Matosas luego de caer eliminado en los cuartos de final de la Liguilla Mexicana ante Pachuca. El día de hoy por mutuo acuerdo y en los mejores términos, que es quizá lo más importante, vamos a dar por concluida la relación laboral con nuestro director técnico, el señor Gustavo Matosas y su cuerpo técnico. Con la institución del Club América. Los cremas tenían dos objetivos claros en el presente semestre, conseguir el título de la CONCACAF Liga de Campeones y el bicampeonato de la Liga MX. Al solo cosechar un triunfo de estos dos, la directiva del club encabezada por Ricardo Peláez aseguró que no existe diferencia alguna más allá de la visión deportiva, donde el charrúa quería un reforzamiento en las líneas más importantes del equipo para poder realizar el fútbol que buscaba. Tenemos diferencia, sí, en el diseño del equipo. Yo tengo una idea y para mi idea necesito jugadores de determinada velocidad y dinámica y América tiene hace mucho tiempo un proyecto exitoso con el que debe seguir y a mí no me ha ido mal por mi lado, así que cada uno seguiremos y seguramente cada vez que te veo vamos a seguir charlando de fútbol y con la misma buena onda que hemos tenido. Y por su parte, el club desea la continuidad de sus jugadores, la cual causó la finalización del contrato en conjunto y no la falta del título de la Liga MX. La decisión es institucional, es darle continuidad al plantel y que nos ha costado mucho tiempo y trabajo armarlo. Entonces, básicamente es por eso. Simplemente hay diferencias al momento del diseño del equipo para el siguiente torneo. Esa es la realidad. Ahora, América bajo el mando de Matosas consiguió el pase al Mundial de Clubes de este año y la clasificación a la Liguilla con 29 unidades como segundo de la general. En los próximos días se dará a conocer el nuevo timonel azul crema para el próximo torneo. Claro Sports, Josué Villa. ¡Gracias!